La profesora Paula Donriotti, profesora de Educación Física por el Instituto Superior de Educación Física, Licef, Inocenciada en Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidad y Ciencias de la Educación de la UDELAR, estamos hablando de Uruguay, graduada en Currículos y Prácticas Escolares en Contextos para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en Argentina, Magíster en Enseñanza Universitaria por la UDELAR y Doctoranda en Educación por la Facultad de Humanidad y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata en Chile. La profesora Carolina Ojeda es psicóloga, Magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, actualmente es estudiante de doctorado en la Universidad de La Plata y una especialización en género en la Universidad Nacional, está vinculada al Grupo de Educación, Pedagogía y Subjetividades y es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional. El profesor Pablo Charagrosky es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Quilmes, su tesis doctoral se tituló cuerpo y género en la escuela, el caso de la Educación Física Argentina, 1884-1940. Ofrece en distintas universidades como la Universidad de La Plata, Flaxo, Comahue, Seminarios de Postgrado vinculados con la temática de los estudios de género y sexualidades en educación. Es codirector del programa de investigación denominado Escuela, Diferencia e Inclusión. Y quien les habla, Claudia Jiménez Herrera, soy licenciada en Educación Física de la Universidad Pedagógica, tengo una maestría en Historia de la Educación de la Pedagogía también de nuestra maestría, de nuestra universidad y tengo un doctorado en Educación de España. Estoy de profesora de la Universidad Pedagógica Nacional en la maestría en Educación, configuro con algunos colegas que salieron ahora y con Carolina en el grupo de Educación, Pedagogía y Subjetividades y me he dedicado al campo de la investigación histórica del cuerpo y las prácticas corporales a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Bienvenidos. Buenos días a todos, gracias especialmente a Jiménez por la organización de todo esto, la invitación a estar estos días por acá por Colombia, en estas dos instancias que nos reúne y bueno este intercambio con gente de distintos lugares de Latinoamérica, para mí muy enriquecedor estar en estos espacios, así que agradezco enormemente la invitación. Bueno, un poco lo que traje para compartir es, la titula así, el Homo Sportibus en la configuración de la educación física en el Uruguay, 1906-1956. Entonces, para no irme mucho del tiempo, prefiero en algunas cosas ir leyendo e ir explicando. Este trabajo tiene como propósito indagar sobre la configuración del deporte en justamente cómo se fue gestando la educación física en el Uruguay en este periodo. En 1906 es justamente el momento en que empieza el primer solicito expresa de la conformación de la Comisión Nacional, es un pedido del presidente Valle, donde pide justamente a la Cámara, a los representantes, la creación de un dinero específico para la creación de los Juegos Atléticos Anuales. Y eso dio lugar a una fundamentación y al final crear esta Comisión Nacional de Educación Física. Ustedes saben que el discurso vallista es un discurso muy fuerte en Uruguay en relación a lo que fue la configuración del deporte y en la génesis también de la creación de la Comisión Nacional de Educación Física, que fue una institución por supuesto pública, dependiente del ministerio, el ministerio fue cambiando, qué ministerio dependía, pero bueno, el Ministerio de Instrucción Pública, Educación, o sea, con distintos nombres, es un organismo que se encargaba de la educación física a nivel de todo lo que es desde la educación primaria, secundaria, todo lo que es también el sistema federado, los deportes también dependía de la Comisión Nacional. O sea, todo lo que es el deporte y la educación física a nivel del país, de las distintas vertientes, todo dependía, estaba regulado por la Comisión Nacional de Educación Física. Y su existencia, bueno, en términos ministeriales, hasta el día de hoy, que el año pasado recién se independiza de un ministerio que era el Ministerio de Turismo y Deporte, ahí estaba la Secretaría Nacional de Deporte, cambia su nombre, fines de los 90 la Comisión Nacional de Educación Física cambia su nombre, se llama Secretaría Nacional de Deporte, eso es importante porque sale el nombre de Educación Física ingresa el nombre de Deporte en la órbita ministerial, y ahora para darle más importancia y creer que era el Ministerio de Deporte, hay una transición y hay un órgano dependiente directamente de Presidencia de la República, sale de la óptica ministerial en este momento, está justo en este momento pasando eso, ocurriendo, y depende directamente de Presidencia de la República. Bueno, esta comisión fue creada en 1911, y bueno, voy a leer algunos pequeños testimonios de cómo el deporte se fue configurando ahí, y después voy a trabajar algunas ideas sobre Hopkins, que fue uno de los misioneros que vino de la Young Men Christian Association norteamericana, a Uruguay a crear el Departamento Físico de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Montevideo, pero a su vez, Valle, el discurso de Valle había sido educado en un colegio inglés, protestante, ahí los vínculos fuertes entre el protestantismo en el Uruguay y el vallismo, muy importante en esa década de 1911 en adelante, y ahí es donde, bueno, fuertemente se vincula con Valle de Hopkins, empieza a recorrer la situación de las escuelas, de la educación física a nivel de lo que era el Deporte Federal, los gimnasios que había, y se encarga de la parte, yo quería decir, la parte técnica de la Comisión Nacional, y la preside durante toda esa década, entonces es muy importante ahí la vinculación en esa década entre la sesión cristiana de jóvenes y la gestación de la educación física en el Uruguay, y esa es una de las hipótesis fundamentales que trabajo en el libro que vamos a presentar hoy en la tarde. Bien. Como una hipótesis central así que vamos a trabajar, bueno, para este trabajo de hoy se parte justamente del estudio anterior de la investigación que presenté hoy en la tarde, donde se analizaron ahí las discursividades en torno a la formación en educación física en el Uruguay entre los años 1974 y 1948, se toman de esta investigación los principales hallazgos en relación a la configuración del deporte en esa formación, y se intenta profundizar en este estudio de hoy en los aspectos específicos del deporte y su relación con la gimnasia, abarcando un lapso un poquito mayor de tiempo hasta el año 1956, entendiendo qué es en el periodo 1948-1956, donde se incluyen los deportes colectivos más importantes practicados en el país como fútbol y básquetbol, además del vólegor, en el currículum de la formación del profesor de educación física. Como hipótesis central del presente trabajo planteamos que el homo esportibus se configuró en el Uruguay fundamentalmente, y ahí tomamos la hipótesis homo esportibus del trabajo de Yararovsky sobre el homo gimnástico, y si hacemos una transposición hacia el homo esportibus, está citado en el trabajo y no me voy a extender, pero es del libro que compiló Pablo sobre el homo gimnásticos. Y se configuró en el Uruguay fundamentalmente por la influencia anglosajona, el homo esportibus en el Uruguay, a través del discurso vallista sobre el deporte y de la llegada de los misioneros de la Inca de Norteamérica en la segunda década del siglo XX. Para estos últimos, a diferencia de la gimnasia, el deporte desarrollaba de otro modo el espíritu patriótico, de equipo, las cualidades morales y tenía varios componentes motivacionales y atractivos para la juventud. En el contexto mundial han sido varias las discusiones entre la gimnasia y el deporte. En su génesis, a fines del siglo XVII, la gimnasia respondía a un cuerpo mecánico como sistema de palancas extraído del nuevo método científico de Galileo. Durante el siglo XIX comienzan a emerger nuevos modelos en el campo de la física que se trasladaron luego a la fisiología. Los impactos de la fisiología sobre los deportes y los juegos es clave, en ellos el cuerpo es identificado con la máquina como productor y transformación de energía. Para el contexto francés, esta concepción, cuyo precursor fue Gustave Inge, entre 1815 y 1890, luego se trasladó en los estudios de Etienne Jules Marey con la colaboración de Georges de Menig. Ellos centraron las bases para la representación del cuerpo como productor y transformación de energía. La grange, a partir de las investigaciones anteriores basándose en una concepción bioenergética del cuerpo, rechaza la gimnasia sueca de tipo estricta con ejercicios basados en forma exclusiva en la fuerza y promueve los juegos y deportes. A partir de estos cambios, los ejercicios fueron clasificados, ya no en función de la teoría mecánica en fáciles y difíciles como en Amorós y Clías y según esto lo traigo de Gleis, sino en suaves, moderados y violentos. Por otra parte, existió en el periodo considerado que estamos investigando una serie de tensiones, distancias y desencuentros entre lomos esportivos al interior de las instituciones educativas, y hay educación primaria, secundaria, terciaria, formación de profesores, y la expansión del fútbol en el Uruguay. Desde inicios del siglo XX el fútbol fue el deporte más practicado. Sin embargo, en las plazas de deporte, no sé si se conocen lo que es, en las plazas de deporte es un modelo traído de los playgrounds de Estados Unidos, copiados tal cual hasta los planos, y se hicieron y se construyeron en Uruguay a nivel de cada uno de los departamentos. Uruguay está dividido en pequeños departamentos, es un país chiquito que se divide en 19 departamentos, en cada uno de los departamentos se construyó una plaza de deportes, y en Montevideo más de una por su cantidad de población, y bueno, ese modelo de construcción fue lo que la Comisión Nacional reguló esas plazas hasta el día que existen, y ahí se trabajaba. Las escuelas se iban a trabajar ahí, los liceos, el público en general, había comisiones que las llevan adelante, esas plazas públicas, había cuestiones de la cultura más general también, pero fueron una impronta muy importante en el desarrollo de la educación física en Uruguay, en las plazas de deporte. Entonces, por un lado el fútbol se practicaba en todos lados, a nivel social, ustedes saben lo que es el fútbol para lo que es el Uruguay, sin embargo, en las plazas de deporte golpeadas de ese modelo norteamericano, no había espacio para este deporte. Las canchas eran pensadas para el juego de voleibol y de básquetbol creados en aquel país. El trabajo se estructura en tres partes, igual no voy a desarrollar todo, por una parte desarrollo todo lo que es el discurso del proceso fundacional de la Comisión Nacional, y algunas cuestiones de la revista oficial de la Comisión Nacional Uruguay Sport, y de la ley de creación, algunos archivos de la Comisión. En una segunda parte presento lo que es, fuertemente me parece especialmente, me detengo en la discursividad asociacionista sobre el deporte y fundamentalmente a través de las obras de Jett Hopkins, y en la última parte que no la voy a presentar hoy, hago todo un análisis de los programas del ISEF y toda la configuración de cómo se dio la relación del deporte en el ISEF, que es el Instituto de Supereducación Física, que también dependía de la Comisión Nacional de Educación Física. O sea, todo estaba regulado por esa comisión. Bien, el lomo esportivo es la creación de la Comisión Nacional. Una cosa importante es que los términos juegos atléticos y deportes o sports, muchas veces eran usados en forma indistinta en las primeras décadas del siglo XX, tanto por políticos, médicos higienistas, pedagogos, como por los primeros misioneros de la Inca que vinieron a radicarse a los países sudamericanos desde Estados Unidos. Entonces acá, para que tengan una idea, lo que eleva el presidente José Valle y Ordoñez, el 7 de julio de 1906, para destinar dinero para los juegos atléticos. Y decía así, un escritor francés que había residido largo tiempo en Londres, decía su regreso a Francia. La multitud le había parecido menos bella que la inglesa. Allá, agrega, el hombre es esbelto, fino, de una real elegancia, y esa superioridad parece responder a dos causas, alimentación más racional y práctica diaria de los deportes. Estimulemos, pues, los deportes, recordando que influyen eficazmente en la mayor salud del pueblo y son además una escuela de la voluntad y el ánimo. Es un extracto de un escrito de dos páginas que Valle y Eva me parecían muy significativas y muy densas por el contenido y la imagen que hay acá y la construcción en torno al deporte. Después, una cita de los legisladores, integrantes de la Comisión de Fomento, que responden y ahí sí crean la Comisión Nacional, y esto es recién de 1911. ¿Qué cosas? Ahí hay algunas cuestiones densas sobre cómo ven también los deportes. Dice, en la práctica de los sports, los hombres se acercan y se vinculan. Las clases sociales desaparecen y se nivelan más, mucho más que por la cultura exclusivamente intelectual. Todo lo que la educación intelectual es capaz de aristocratizar el espíritu, la educación física lo democratiza. El intelectual puro tiende casi siempre a destacarse, a sobresalir, a distinguirse del resto del grupo. Mientras que en los ejercicios físicos racionales el secreto del éxito reside más en la solidaridad del compañerismo. La cultura intelectual desarrolla el egoísmo necesario para la vida de la personalidad y la cultura física desarrolla el altruismo necesario para la vida social. Entonces, en el modo de explicar los beneficios sociales que se obtienen del desarrollo de los sports, se presenta una concepción de lo social cercana al funcionalismo de un geniano. Y aquí otra cita de los legisladores. El individuo humano, la célula social, como la célula orgánica, no vive ni vale, sino en la acción conjunta y solidaria con las demás células. La sociedad era vista como un conjunto de órganos en equilibrio. Y otra cita de los legisladores. La gran fuerza educativa de los ejercicios físicos, desde el punto de vista social, radica esencialmente en el poderoso sentimiento de solidaridad que ellos despiertan. Cierro la cita de los legisladores. La sociedad y los sports, lejos de ser vistos como conflictos de fuerzas opuestas, eran entendidos como una solidaridad orgánica de cada uno de sus miembros o jugadores. Así, se lograría la marcha ascendente de las iniciaciones y el progreso. Eso también cita textual de los legisladores. Después, acá otra cita sobre el deporte en las páginas de la revista Uruguay Sport. Como yo les decía, que ahí también se arrastraron todas las revistas que salieron entre 1918 y 1928. Hay publicaciones, era una mensual, hay unas cuantas publicaciones. Y bueno, de ahí se obtuvo una recopilación y un estudio y algunas cuestiones específicas sobre el deporte que acá analizo. La mejor escuela del carácter es el culto de los deportes. Todos los juegos atléticos están basados en el obstáculo y en la dificultad y cuando más peligros haya que salvar o más resistencia que vencer, mayor será, es axiomático, la cantidad de energía que se necesita desplegar. El triunfo en materia de sports no sonríe solamente a más fuerte desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista moral. Ahí la importancia de la moral, de unir al deporte, el sentido, ¿no? Como una cuestión fundamental, además de lo físico. Bien, ahora pasamos, estoy cortando demasiado, bueno, después lo voy a leer en el artículo si es que sale, ¿no? Ahora vamos a el homo esportibus en la discursividad asecesionista, Jess T. Hopkins, ¿no? Entonces, bueno, los evaluadores me pueden decir que está para publicar, evidentemente, esto va a pasar todo por un proceso de evaluación. El homo esportibus en la discursividad asecesionista, y entonces acá un poco específicamente algunas cuestiones sobre el asecesionismo y cómo implicó y el discurso de los deportes, que me parece que es algo muy interesante analizar y a seguir profundizando, yo acá tiro algunas líneas. Las contraposiciones entre la gimnasia y el deporte habían comenzado en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Los principales argumentos señalados provenían de la física y luego de sus impactos en la fisiología. Acá hay una cita textual de Holt y Vigarello en uno de sus estudios sobre este tema. Dice, el cuerpo no era sólo una morfología cerrada, simple arquitectura limitada a una disposición de palancas, cuya clave se ha de hallar en la mecánica y en la anatomía funcional, que le mostraría la gimnasia del siglo XIX. Es un lugar de paso en el que se convierten energías cuya clave se encuentra en la termodinámica y en una ciencia biológica que tiene en cuenta los trabajos de los químicos, lo cual ejemplificaría el entrenamiento deportivo. Los juegos, los deportes, se podrían legitimar de un modo distinto al de antes. Los ejercicios dispersos y agitados, los deportes, cobraron importancia frente a los ejercicios estereotipados y disciplinados, la gimnasia. Cierro la cita de Holti Vigarello. Jeff Hopkins recomendaba que se desarrolle en el niño en forma predominante los juegos atléticos frente a la gimnasia. Y acá una cita de Hopkins. No les demos ejercicios suecos, como creen muchos aficionados que deberíamos darle, pero démosle amplia oportunidad para moverse. Cierro la cita de Hopkins. En este argumento, Hopkins seguía las ideas de Gullick. Gullick era el director de Springfield College de la IMCA, donde Hopkins estudió y se graduó en Estados Unidos. Y acá una cita de un investigador argentino, que me parece que vive en Estados Unidos, del libro de los muchos gimnasios. Dice así Torres, Gullick criticaba tanto la gimnasia simple y mecánica, creía que el propósito de la educación física podría lograrse más acabadamente a través del deporte al que consideraba natural en su forma y ejecución. Cierro comillas de Torres. Gullick utilizó los argumentos de la psicología para fundamentar esta privacía esportiva. Él, junto a Henry Curtis, un exalumno de Stanley Hall, y acá otra cita de Torres, de activa participación en la INCA, crearon en 1906 la Playground Association of America, cuyo objetivo era la creación de plazas de deporte y parques públicos. Cierro la cita de Torres. De aquí extrajo Hopkins el modelo de plazas de deporte desarrollado en Uruguay en la segunda década del siglo XX, cuando ocupó el cargo de director técnico de la Comisión Nacional. Y acá una cita de Hopkins. Entre los principales argumentos a favor de los esports o juegos, Hopkins expresaba, la vida de juegos sanos y adecuados ha sido peculiarmente empobrecida en ese continente y es solamente en este último cuarto de siglo que los deportes, esto lo decía Hopkins en 1927, o sea que está hablando del principio del siglo XX, cuando dice el último, ¿no? Y ha sido en este último cuarto de siglo que los deportes se han hecho populares. Con más exactitud se diría que el desarrollo intensivo y el interés en los juegos recién se ha manifestado dentro de los últimos 10 años. Un juego nuevo dado a un pueblo llega a formar parte de la herencia social de las generaciones futuras. Es algo que nadie puede quitarles después. Los programas de simple gimnasia son de incuestionable valor, pero fuera del beneficio directo que suministran al individuo que participan ellos, no tienen ningún valor particular para las generaciones futuras. Nada dejarían a las nuevas generaciones siguientes fuera de los valores de la salud obtenidos por los padres. En cambio, lo inverso ocurre con los juegos. Siempre que se da un nuevo juego a un país, se enriquece en proporción su herencia social. Ahí termina la cita de Hopkins. Se desprende de este testimonio el optimismo con que era presentado el deporte o juegos en relación al papel que desempeñaba en lo social y en la vida pública. Ubicaba en contraposición a la gimnasia como valor en términos domésticos y ligada al mejoramiento de la salud. El movimiento escalonovista desarrollado en los Estados Unidos a través de educadores progresistas propiciaron el advenimiento de la nueva educación física según Torres, que ubicó en el centro la defensa de los juegos o deportes frente a la gimnasia. Esta última centrada en la disciplina, la repetición y el orden en contraposición a los deportes que contribuía a valorizar las diferencias individuales, el interés, el placer por el juego y la posibilidad de elección personal. Estos educadores se basaban en los principios desarrollados por las psicologías de Stanley Hall, John Bewey, William James, Edward Thornguy. De alguna manera podemos decir que en el Uruguay se dio un resultado exitoso de la doctrina Monroe que luchaba contra la colonización europea de las ideas en América Latina y promovía en cambio la norteamericana. Bien, acá un poco para cerrar un poco la cuestión de la discursividad. ¿Cuánto voy? Si no ya voy cerrando. 17. Entonces ya tenía otras cosas de Hopi, pero paso directamente a las consideraciones finales. Todo lo de la formación de los profesores también la salteo. Y voy a la síntesis de... así ya cerramos. A partir de lo desarrollado a lo largo de este trabajo y de Gliotti 2012 y 2015, podemos decir que en el proceso gestacional de la Comisión Nacional se configuró cierto que era discursivo en relación a los modos de entender las prácticas corporales por parte de sus principales propulsores en el ámbito educativo estatal. Como habíamos tenido en Gliotti 2012 y 2015, hubo un lento y palautino pasaje de la gimnástica al esporto. A través de lo desarrollado en la primera parte de este trabajo, el deporte al interior de la Comisión Nacional se configuró como el mejor mecanismo eugenésico tanto en términos espirituales como biológicos. Los discursos altruistas en relación al deporte son más que abundantes tanto de los políticos como de los técnicos del campo específico de la educación física. En este entramado discursivo se configuró lo que llamamos un optimismo deportivo otorgándole al deporte el poder de igualar a los sujetos, de hacer desaparecer las clases sociales dentro de lo social entendido como un órgano en equilibrio y al deporte como un instrumento esencial en la construcción de ese estado de solidaridad orgánica que contribuye a su estabilización. De los documentos analizados podemos decir que hubo escasos o nulos elementos que contribuyeran a una reinterpretación local del homo esportivo. En contraposición a esto, a través fundamentalmente de la discursividad asociacionista se configuró lo que llamamos un movimiento de homogenización deportiva ubicándole a los deportes las mismas reglas, nombres y modos de juego que en los países anglosajones. Si bien sabemos que el fútbol fue el deporte que más respondió a estos procesos de homogenización deportiva traído a través de los ingleses y el más practicado desde principios de siglo en Uruguay esto no tuvo impacto directo en las formaciones analizadas ni en los discursos de sus referentes. Pareciera que hubiera habido un cierto divorcio o distancia entre las prácticas corporales desarrolladas al interior del sistema educativo y en la formación para dirigir las plazas de deporte y el ISEF y las diversas asociaciones y federaciones deportivas todas instituciones dependientes de la Comisión Nacional. Los modelos de construcción de las plazas de deporte fueron traídos de Estados Unidos y no tenían previsto en su diseño canchas de fútbol. El discurso vaferreiriano, vaferreira fue un filósofo muy importante que yo traigo acá no lo dije ahora, que impactó y tuvo algunos discursos específicos sobre la educación física en el Uruguay. El discurso vaferreiriano que no percibía este deporte, o sea el fútbol, como medio educativo y de salud por llegar a excesos de fuerza y a configurar un recordismo especialista quizás haya sido uno de los factores determinantes para que su lenta inclusión en el currículum haya sido su inclusión lenta en la formación de los profesores de educación física. Las discusiones entre la gimnasia y el deporte como medios de educación física adquirieron mayor relevancia a través de la peculiar configuración de la discursividad asociacionista en el Uruguay. Fue esta y el discurso ballista sobre el deporte los que introdujeron en el país a través fundamentalmente de Jett Hopkins la preferencia de los sports frente a la gimnasia. Este argumentaba contundentemente las ventajas de los primeros en contraposición a la gimnasia principalmente de origen sueco, no tanto apoyándose en los principios de la psicología esporanovista, sino en argumentos de tipo altruista, sociales y patrióticos. Porque si bien en el discurso de Gullick y en el discurso madre de Estados Unidos podemos decir, ahí sí hay un discurso más fundamentado en las psicologías en lo que Hopkins trae en los testimonios del Uruguay, de los escritos que él tiene en ese periodo los discursos son mucho menos de las psicologías y mucho más centrados en los discursos altruistas en la cuestión del sentido patriótico, etc. en lo moral, ¿no? Bien. Sin embargo, una década posterior, Bafferreira se introdujo esta discusión basándose o sea, Bafferreira se introdujo en la cuestión de la psicología y la cuestión de la pedagogía en el discurso fundamentando, ¿por qué no?, el deporte competitivo, ¿no? Bafferreira se introdujo esta discusión basándose en los principios fundamentales de la psicología del momento. Podríamos conjeturar que la gimnasia de tipo sueco estuvo más cercana a los mecanismos de disciplinamiento de los cuerpos y que los deportes se introdujeron un modo más libre de ejercitación corporal menos regulado externamente, con mayor disposición para la elección personal y el desarrollo de un cuerpo más activo estuvieron más cercanos, este último, a la regulación de las poblaciones y al adivinimiento de un poder biopolítico. Esto basándome, por supuesto, en Foucault, ¿no? En el recorrido analizado sobre la formación del personal especializado en educación física en el ámbito público podemos establecer tres grandes momentos en relación al tratamiento de los deportes colectivos y su relación con la gimnasia. Un primer momento comprendido entre los años 1920 y 1936 de formación de maestros de educación física con gran afluencia del movimiento asociacionista con cursos de corta duración en los que se desarrollaba de un modo muy general una serie de deportes colectivos como el básquetbol, el vóleybol y el béisbol desde inicios de la década hasta la inclusión tardía del fútbol en 1936. La importancia dada al deporte es mucho mayor que la gimnasia tanto en los discursos de sus formadores, Hopkins, Rodríguez, entre otros como por la carga horaria destinada duplicaba los deportes a la gimnasia en el doble, ¿no? Un segundo momento, ahora sí, eso sería un primer momento un segundo momento entre los años 1939 y 1947 de inicio de la formación del profesor de educación física única con reconocimiento oficial de tres años de duración donde se presentaba la enseñanza de los deportes colectivos la influencia del asociacionismo si bien es menor al momento anterior igual continúa y los deportes individuales y las luchas tienen predominancia frente a las gimnasias y un tercer momento entre los años 1148 y 1956 donde se incluye la enseñanza del fútbol, del básquetbol y del vóleybol pero con una carga horaria muy inferior a los deportes individuales como la natación y el atletismo en ese momento de comienzo del lagladismo que ahora no me voy a extender pero es una figura importante en Uruguay Alberto Laglade selló la educación física en Uruguay en la formación de los profesores que a través de la figura de este profesor cuando asume la secretaría del curso de profesores en el año 1948 bueno, fueron ahí, yo creo que es un momento clave donde las gimnasias se le da mucha mayor relevancia igual en ese periodo que a los deportes en la formación de los profesores bueno, dejo por ahí, por acá bueno, buenos días a todos y a todas buenos días o buenas tardes, estamos ahí en el límite en principio agradecer la posibilidad de estar en este espacio sobre todo a Jimena y a Patricia que han sido las grandes precursoras de poder materializar algo que conversamos con Jimena hace dos años en México y también estoy muy contento de poder estar aquí con colegas y amigos compartiendo, intercambiando, digamos, investigaciones y también buenos momentos eso también se trata la vida el trabajo que vamos a compartir y que elaboramos con Carolina está básicamente vinculado con una serie de problemáticas que se derivan de los estudios de género específicamente nuestro universo de análisis ha sido, digamos, una institución religiosa educativa de Colombia en los últimos 25 años y las preguntas estuvieron de alguna manera focalizadas en los modos, las formas, las prácticas, los saberes y los discursos que han configurado un tipo de feminidad y no otra en ese sentido vale la pena por ahí detenernos, aunque sea unos minutos para plantear desde dónde problematizamos entre comillas la construcción y reconstrucción de los distintos tipos de feminidades en estas instituciones o en esta institución ya que eso de alguna manera nos ubica en las categorías que nos permitieron leer e interpretar a esas preguntas quiero decir con esto que lo que nosotros vamos a socializar ahora es una interpretación posible entre muchas otras y esa interpretación posible por supuesto es perspectiva histórica contingente y en algún punto arbitraria dicho esto las categorías que nos nutrieron para dar cuenta de algunas de las preguntas que he mencionado son básicamente categorías que provienen del complejo heterogéneo y profuso campo de los estudios de género que surge según la mayoría de los autores entre los años 50 y 60 y que por supuesto se nutren de los movimientos feministas que son movimientos políticos sociales que de alguna manera se originan en el siglo XVIII con las funciones burguesas uno de los sitios fundamentales en el siglo XX que permite pensar la feminidad de una manera distinta a como se venía pensando es sin duda el texto de una de las filósofas francesas más importantes del siglo XX de Simone de Beauvoir en un texto hermoso extenso y complejo escrito en 1949 Simone de Beauvoir plantea una serie de yo diría de agendas vinculadas con las pesquisas de género que luego se van a desarrollar en la segunda del siglo XX entre las cuestiones que visibiliza aparecen las críticas a la división sexual del trabajo aparecen las críticas a la distinción desigual en el acceso a recursos materiales simbólicos de los espacios domésticos de los espacios públicos y privados plantea una distribución desigual en términos de ejercicio de poder donde siempre las mujeres están del otro lado del lado del lado de la de la de la otredad y la mismidad aparece como incuestionable sería digamos de alguna manera el patrón masculino blanco burgués heterosexual etcétera uno de los una de los axiomas que ella instaló en el 49 y que luego va a ser de alguna manera potenciado y al mismo tiempo cuestionado sobre todo a partir de los años 80 con Wix Foucault la cara etcétera bueno y luego este debate y preciado entre otros y otras es el siguiente axioma no se nace mujer sino que se llega a ser este principio de alguna manera comienza a cuestionar muchas de las de los aspectos que venían apareciendo como convenciones en distintos campos de saber o sea se cuestionaba a la feminidad como un eterno femenino se cuestionaba a la feminidad como una esencia que se derivaba de los genitales entre comillas femeninos se cuestionaba a la feminidad como un recorrido ya predeterminado con una serie de ligaciones políticas sociales y económicas es decir el concepto de rol sexual todas estas cuestiones comienzan a ser de alguna manera cuestionadas con con la producción de entre comillas Simón de Beauvoir que por supuesto está potenciada por otro conjunto de producciones que arrancan claramente en el siglo XVIII distintos movimientos feministas etcétera pero que se institucionalizan con lo que se llama la segunda ola del feminismo en los años 60 digamos muchos de los movimientos que comienzan a cuestionar la entre comillas cuestión vinculada con la feminidad deben mucho sin duda a la producción de Simón de Beauvoir que a su vez se nutre de las distintas producciones que se dan en el feminismo de Simónónico y en el feminismo del siglo XVIII en ese contexto a partir de la producción de Simón de Beauvoir en los años 70 se configuran una serie de categorías que hoy en día son de alguna manera cuestionada sistema sexogénero gay grouping patriarcado la distinción de espacio público privado etcétera que sin embargo tuvo bastante pregnancia especialmente en los años 60 y 70 en el campo pedagógico y educativo a pesar de ello a partir de los años 80 los movimientos vinculados con los men's studies la teoría queer y otros movimientos afro norteamericanos vinculados con la crítica a la colonialidad y aquellos aspectos que ya había inaugurado la sociología la trilogía sociológica en los años 60 y 70 como necesidad a la hora de pensar una problemática articular la cuestión no solamente de clase sino también de género y por supuesto étnica de alguna manera todas estas cuestiones nos permitieron nosotros anclarnos en una serie de principios que simplemente sintetizo el primer principio lo tomamos claramente de la saga Foucault-Wicks la CUR y es el siguiente principio que por supuesto es de alguna manera insisto contingente y arbitrario las situaciones previas de diferencia de identidad son las que condicionan las formas de leer los cuerpos son las que condicionan las formas de conceptualizar y pensar los cuerpos en segundo lugar el ancraje discursivo sobre el que apoyamos las preguntas cuestiona al dimorfismo sexual como un dato orgánico y biológico en tercer lugar cuestiona obviamente al cuerpo como un dato meramente biológico en cuarto lugar fundamentalmente piensa que los discursos no reflejan la realidad sino que construyen el objeto al cual hacen referencia en este caso los cuerpos las sexualidades los deseos y los placeres el lenguaje tiene de alguna manera una función claramente performativa no solamente connotativa o constatativa y eso hace que en algunos momentos ciertos regímenes de verdad provenientes del discurso religioso biomédico jurídico etcétera vaya configurando que se entiende como un adecuado deseable y posible cuerpo femenino en ese contexto entonces nosotros hemos básicamente indagado a una institución que es la institución es el instituto de hijas de María religiosas de las escuelas Pías de Colombia en el periodo que les he mencionado en los últimos 25 años básicamente tratando de pensar cómo ciertos discursos y ciertas prácticas van configurando las corporalidades van construyendo una cultura somática y al mismo tiempo van definiendo no solamente un tipo deseable de feminidad sino excluyendo otras alternativas posibles de experimentar a la feminidad al deseo al placer entre otras cuestiones bueno y en ese contexto la congregación que hemos trabajado es la congregación de las mujeres escolapias que tienen un fuerte desarrollo que lo sintetizo claramente en el marco de la emergencia y del pasaje entre la razón entre la razón monopólica de las congregaciones religiosas entre el siglo XVII y mediado del fin del siglo XIX perdón del fin del siglo XVIII y la aparición y el monopolio cada vez mayor del Estado en relación a la destrucción del bien social educativo en ese contexto y en particular en el siglo XIX estas congregaciones digamos se materializan en Europa y se difunden en el continente de la esperanza ingresan en el siglo XX con mucha fuerza como un montón de congregaciones en el caso de Argentina una de las más importantes es la Salesiana que de hecho crea en la Patagonia el Estado antes del Estado antes del Estado nacional en ese contexto en el siglo XX primero creo que es Cuba en el XI luego es Argentina luego es Brasil luego es Chile Colombia comienzan a poblarse de esta orden religiosa en función a las preguntas entonces que nos hemos hecho y el marco discursivo que nos orienta como tentativo Carolina va un poco a socializar que es lo que hemos encontrado a partir de una serie de fuentes diversas y de triangulación con algunas conversaciones que hemos tenido con aquellas que han estudiado en este instituto bien nos 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 focalizamos digamos que desde la historia de la educación lo que en la mayoría de trabajos hemos hecho es como pensar como es que se han educado las niñas desde esta perspectiva de las niñas y las jóvenes en estas instituciones religiosas pero aquí nos estamos haciendo las preguntas por las mujeres que llevan una vida religiosa cuáles feminidades cuáles sexualidades qué corporalidades se producen en estos institutos de vida religiosa desde allí entonces trabajamos los libros que son utilizados para la formación de estas mujeres en la vida religiosa son una serie de manuales que producen ellas mismas desde muchos de ellos de México muchos de ellos elaborados en Colombia y otros desde España directamente en la vida religiosa hay como tres dimensiones de formación carismática carismática espiritual y humana digamos que es desde esas tres desde donde nosotros comenzamos a categorizar organizar la información que nos encontramos desde la pregunta por las feminidades y las corporalidades qué encontramos entonces en estos ah bueno también hicimos algunas conversaciones con mujeres hermanas o monjas del instituto hijas de María el ideal regulatorio de feminidad que encontramos en estos manuales presenta dos figuras las madres que son a su vez esposas y las mujeres solitarias o vírgenes consagradas que son las mujeres de la vida religiosa desde las madres nos encontramos en ese ideal regulatorio de feminidad con una serie de características que tienen las mujeres desde este referente la virtud la bondad la belleza la limpieza el amor el cuidado por los otros digamos que eso lo encontramos en los trabajos sobre educación femenina o sobre desde la historia de las mujeres como algo general y como un opuesto de la masculinidad que es la fuerza el vigor la protección etcétera todo esto pues desde lo que algunos autores han lo que algunos autoras han conceptualizado como una matriz heterosexual una serie de signos que son de signos que adquieren la diferencia sexual y que nos hablan de un hombre una mujer como digamos que organizan el mundo organizan los cuerpos en dos sexos el masculino y el femenino con roles puntualmente definidos en una relación de complementariedad bien entonces lo que lo que atraviesa este este material documental pues son los signos los significados que le asignan a la diferencia sexual esta diferencia sexual no sólo para pensar los cuerpos sino también la espiritualidad desde allí entonces en esta en esta en esta espiritualidad encontramos también polaridades que terminan manifestando esta diferenciación lo femenino es más intuitivo sintético y místico lo masculino más racional discursivo y analítico esta institución tiene como una de sus premisas promover a la mujer entonces promover a la mujer es que estas cualidades estrictamente femeninas se potencien se desarrollen se adquieran se eduquen se conduzcan las vírgenes consagradas por su parte son las esposas de Cristo ellas comparten las cualidades de la buena mujer pero además pues tienen una relación con Cristo en términos de un matrimonio desde allí entonces es muy interesante encontrar en los documentos unas metáforas con respecto a la relación del noviazgo el matrimonio la noche de bodas la creación de la vida con Cristo bien cuáles son los deberes de esta mujer esposa de Cristo cuáles son los deberes que ella tiene con su esposo ser sumisa dispuesta entregada fiel perteneciente a él alegre servicial todas estas cualidades son vehiculizadas por el sentimiento del amor que como hemos visto en otros trabajos son cualidades estrictamente de las mujeres la intimidad con Cristo se vive desde la oración que es el momento de estar a solas con él y desde allí que esta sea una de las técnicas corporales más importantes que deben desarrollarse en la congregación ahorita les mostramos como algunas cosas que encontramos con respecto a esa técnica puntual bien digamos que en esta idea regulatoria no solo se produce una feminidad sino que también se sanciona aquello que se sale de ese marco de feminidad como que sanciones podríamos encontrar digamos como digamos que como el referente es la heterosexualidad entonces una de las maneras en que se sanciona aquello que no cumple con el mandato de ser la buena mujer es aquello que le desagrada al hombre como por ejemplo el deseo constante de exhibición la conversación excesiva las escenas de celos la desconfianza hacer reprocho las lágrimas sentimentalistas el carácter violento las respuestas bruscas las mentiras aunque sean pequeñas la coquetería exagerada la indiscreción el exceso de frivolidad el deseo de lujo la pedantería la presunción o el orgullo adoptar poses infantiles o de vampideza que demuestra demasiada cultura o independencia y que pregunta sistemáticamente de dónde vienes que hiciste hoy esto es lo que a un hombre le desagrada de una mujer que son las maneras en que se le está mostrando a esa mujer más no que no que le falta feminidad que está incompleta como mujer bien entonces más que claro digamos que tanto aquella mujer que cumple con el mandato como aquella mujer que no lo cumple está leída desde ese referente de heterosexualidad igual en la virgen consagrada pues aquellas mujeres que no responden al ideal regulatorio de la virgen consagrada pues tienen también prácticas de exclusión aquella que no se encuentra consigo misma aquella que cuyo proceso de formación personal no permite que se establezcan distancias con el mundo exterior quienes no consigan permanecer en el silencio que permite alcanzar la verdad interior entre otras con respecto al cuerpo de la escolapia entonces lo que hicimos fue como organizar estas técnicas corporales que encontrábamos nos focalizamos en aquellas que tienen lugar en el convento que es el espacio de recogimiento y de formación que no quiere decir que se la pasen allí ellas tienen intercambios con el exterior donde tiene lugar pues la labor educativa que ellas hacen se forman para maestras pero también donde van a hacer su labor evangelizadora o van a otros espacios de formación etcétera encontramos entonces prácticas a modo de prescripciones por ejemplo aquellas orientadas al orden de la limpieza tanto personal como comunitaria en la nevera de la cocina nos encontramos una hoja con que es lo que debe hacer la hermana que apoya las tareas que hace la mujer que trabaja en la cocina limpieza de la cocina en todas sus dependencias pisos armarios techo ventanas campana mesones estufa filtro nevera congelador despensa asedo asedo de los comedores incluyendo todos sus componentes asedo de las salas de entrada la sala y el pasillo lavar el lavadero y piso cada semana limpiar los salones de convivencias dejarlos listos con todo lo necesario no obstante estas tareas no se pueden hacer de cualquier manera entonces en esa misma nevera encontramos otra hoja donde puntualmente se dice corte las frutas use el clorox cada tantos días el baño arriba lavelo cada tantos días sino estos otros muy puntual lavar las toallas de la cocina todos los días con tales productos con agua caliente lo que decimos entonces es que a través de estas técnicas se produce una cultura corporal que hace marco y referente para que esos gestos que tienen lugar en el convento sean inteligibles desde allí nos encontramos con cinco grandes bloques de técnicas corporales aquellas orientadas a la purificación del cuerpo donde nos encontramos con la alimentación sana y equilibrada bajo el denunciado del cuidado de la salud pero también estas ayudan a entrenar la oración como la práctica más importante que tiene lugar realización de actividades físicas y deporte las técnicas orientadas al autoconocimiento que son enseñadas a través de ejercicios puntuales de meditación respiración espacios de silencio las técnicas orientadas tercer lugar las técnicas orientadas a la formación de hábitos donde puntualmente hay unas maneras hay unas maneras de leer la biblia los manuales en unos espacios muy puntuales de seguir rutinas individuales de participar en encuentros con la comunidad y las técnicas orientadas entrar en contacto con Dios donde está lo que les decíamos la oración en estos encontramos ejercicios para hacer toma de conciencia de la respiración integrar sonidos expresiones corporales posturas de cómo poner los brazos cómo poner las manos hacia dónde mirar que se van cualificando en el proceso de formación bien digamos que desde esas técnicas corporales y para cerrar pues nos encontramos con que están como en el referente de lo que es la formación en la vida religiosa no tan generizadas como o más bien que se generizan mediante dos dispositivos de generización la heterosexualización de la experiencia religiosa cuando vemos que las las hermanas son las esposas de Cristo y el dispositivo de la enseñanza claramente entonces lo que nosotros queremos decir es que a través de la enseñanza las hermanas escolapias se feminizan y feminizan a las niñas a quienes enseñan bueno desde allí también encontramos unas maneras de ser maestra la enseñanza o ser maestra como una extensión de la maternidad eso también es como transversal en los otros trabajos bien desde las reflexiones finales bueno nos preguntamos por el convento como un espacio de producción de feminidades y cuerpos estos cuerpos que responden a la implicación de unas técnicas corporales tanto del ascetismo cristiano como del poder disciplinario donde se expresan gestos contornos modos de usar el cuerpo de cuidarlo de ejercitarlo cuya ingenierización tiene lugar a través de la enseñanza y la heterosexualización de la experiencia religiosa desde este referente blanco europeo las mujeres religiosas sostienen una relación con Dios que se hace viable mediante el vínculo esponsal el cual fundamenta la conformación de una familia la familia que conocemos burguesa blanca heterosexual con roles muy definidos para el caso de las mujeres en este en este ideal de familia la función de su cuerpo es reproductiva las mujeres producen los cuerpos del Estado pero en el caso de las monjas pues son úteros como diría Beatriz Preciado inutilizados de manera voluntaria entonces allí como que hay una reflexión que nos siga dando como líneas para seguir trabajando y es si las monjas son o no son mujeres en tanto hay un ideal regulatorio desde unos lugares hegemónicos de feminidad pero sus cuerpos también se escapan se fugan a partir de sus úteros inutilizados ¿qué vamos diciendo entonces en esta ficción política que es el cuerpo de una monja? que sí es y que no es mujer es decir que la monja en términos del régimen heterosexual pareciera que habita el intersticio o unas cosas sí o otras cosas no y digamos que ellas saben como son activas en este tipo de fugas y de estrategias de resistirse pero también de asumir esas feminidades hegemónicas bueno y me corresponde a mí el cierre con un trabajo que vengo realizando que se denomina prácticas amorosas en la escuela apuntes para una historia del amor femenino este trabajo tiene que ver con un proyecto que Carolina y yo realizamos con el CIUF que nos apoyó el CIUF que tiene que ver con educar los sentimientos discurso en torno al amor y la mujer en la educación en Colombia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX si bien Carolina su interés particular digamos se centró en la investigación a pensar lo femenino la mujer yo me centré a pensar el amor y digamos desde esos dos intereses configuramos una investigación y este ejercicio es producto de ese trabajo que realizamos por dos años entonces quiero compartir con ustedes ya un poco en la idea del cierre y que me viene muy bien digamos el salto que hicimos del trabajo de la profesora Paula hasta el trabajo del profesor Pablo y Carolina la profesora Carolina a contarles un poco por donde circuló digamos este interés como les contaba el trabajo que yo vengo realizando con las prácticas corporales me ha tenido en constante contacto con una forma de nombrar lo corporal digamos desde la adjetivación de elementos en el orden de los sentimientos de las emociones entonces hablamos de lo corporal y nombramos adjetivos que le ponen a esa acción corporal que dispara la mirada ya no sobre lo físico lo anatómico lo médico sino que empieza a hablar de una cierta sensibilidad de una cierta mirada sentimental entonces en ese ejercicio en una búsqueda digamos que no es digamos muchísimo lo que se encuentra hay algunas reflexiones ya sobre lo que en este caso uso audio en una idea que tiene sobre la aparición del homo sentimental de qué manera el hombre se constituye en un sujeto que siente y en ese ejercicio pues efectivamente se hace una revisión histórica y uno se encuentra que el amor se ha naturalizado la idea de amor que tenemos hoy la que había en el siglo XX la que había en el siglo XIX son experiencias distintas y que efectivamente si uno llega en cierta u otra época le parece que esa es una forma natural es decir es natural que las mujeres amen a los hijos es natural que las mujeres se casen es natural etcétera entonces en ese ejercicio vine digamos encontrando una serie de reflexiones que hace esta autora en torno a pensar como una cultura emocional de qué manera esa cultura emocional tiene que ver con la escuela como una institución central para configurar lo femenino lo masculino en últimas para configurar un sujeto digamos que me muevo un tanto al lado del proyecto más feminista de pensar las teorías feministas para pensar más la formación de la mujer de la niña clave más de ese género qué pasó cómo se configuró en la escuela y en ese sentido entonces el trabajo va digamos a circular en relación con encontrar una fuente muy rica periódicos revistas manuales que van a hablar tanto de sentimientos como de emociones pero también van a hablar del amor entonces se hace como una se mueve con términos similares la emoción femenina los sentimientos que deben educarse y ellos van a empezar a estar asociados con el buen hacer con la urbanidad el siglo XIX recoge una idea muy bonita de el amor la educación de la sensibilidad en clave de lo correcto de las normas de urbanidad convenientes entonces empezamos digamos a encontrar en ese ejercicio una relación estrecha con la corporalidad con el sujeto que realiza y con un tipo de sentimiento al que se le va empezando a asociar en tal sentido entonces va a aparecer una idea que es muy interesante y es que la enseñanza del amor en Colombia en ese periodo va a estar dirigida o puesta sobre las maestras ¿por qué? porque hay una asociación efectivamente entre lo femenino y una condición que se le da como natural y es el de amar amar al otro cuidar al otro entonces en el ejercicio digamos de asumir ella la enseñanza que no siempre fue así no siempre se consideró que la mujer tuviese un lugar digamos en en la en el magisterio porque ellas tenían un gran problema y era una tendencia a cuidar y a mimar demasiado y la educación tenía que necesariamente ser más disciplinada por ello había nombres pero hay un momento de la coyuntura política y social en Colombia que los hombres abandonan las aulas y son ellas las que empiezan a llegar al magisterio la abandonan porque recuerden hay los que no conocen nuestros colegas conflictos bélicos que obligan a que los maestros se enlisten a ir a pelear y a defender el territorio van llegando las mujeres y ellas van digamos a configurar un nuevo cuerpo de enseñantes pero ellas van a ser muy reguladas y digamos controladas vigiladas en términos de sí tienen con que enseñar en ellas es natural dar amor pero ese amor debe estar digamos muy finamente transmitido entonces hay digamos un lugar del amor y la educación del sentimiento en particular sobre la figura de la maestra viene digamos en ese ejercicio un proceso muy interesante que es el de qué tipo de amor es el que se espera se enseñe entonces hay un ejercicio que es hay que enseñar a sentir lo correcto cómo sería enseñar buenos sentimientos es decir que empieza a haber una lógica entre si no basta con que yo como maestra enseñe un sentimiento sino que él debe estar enmarcado en lo que es considerado bueno entonces hay una asociación entre el sentimiento amoroso adecuado y conveniente en relación con las virtudes más católicas entonces a diferencia de lo que pudo haber pasado en Argentina y en Uruguay Colombia es lo sabemos profundamente católica y efectivamente si bien el decálogo allí que me pareció muy interesante ese decálogo aquí no se hace otro decálogo se usa efectivamente los diez mandamientos se usan los pecados capitales para efectivamente introducir en la escuela una enseñanza del buen amor es decir es un sentimiento conveniente y pertinente en relación con esa manera entonces va a haber como les decía antes una tendencia a que el amor sea transmitido desde las mujeres pero con un doble juego entonces por un lado la formación de esas maestras está y lo decía Carolina muy bien en el ejercicio que es tan cercano pues a nuestra actualidad estoy hablando ellos hablan de finales del 20 y nosotros hablamos de comienzos del 20 en donde la mujer va a ser maestra pero tiene las dos opciones es por un lado madre mujer que será como su fin que se ha escogido el de reproducirse dar los hijos a la nación mejorar la raza pero es a la vez una mujer que va a enseñar a amar entonces en esas dos vías hay una educación que empieza a ser digamos diferenciada y pertinente todo esto todo esto para señalar que ese sentimiento amoroso va digamos a moverse o va a tener aspectos diversos digamos en la escuela uno de ellos tiene que ver con que ese amor va a ser va a obrar en el orden de la distinción sexual es decir va claramente el documento la multiplicidad de documentos a hablar de cómo en el hombre el sentimiento está vinculado fundamentalmente con el amor a la patria en tanto la defiende en tanto protege a la familia el valor y a la mujer se le pone en el orden de el honor en términos de que ella es quien encarna el ideal de sujeto a formar y en ella efectivamente están puestos todos los ojos digamos de la nación y de quienes la controlan entonces el amor femenino va a estar y lo dicen sin cesar puesto en el orden a querer al otro a cuidar al otro a proteger al otro pero esa mujer va a tener una diversidad de acciones entonces será la mujer madre frente al hijo tendrá unas bondades en relación con el amor lo cuidará lo mimará etcétera cuidando siempre de no sobrepasarse al amor referido a los padres será un amor que no acabará nunca un amor de entrega absoluta es más recuerden que muchas mujeres no se casan en su soltería son encargadas de cuidar a sus padres y el amor en ellas natural se expresa digamos asumiendo ese cuidado hasta el fin de los días de los padres pero también aparece el amor en el matrimonio que es un amor muy interesante porque allí empieza uno a encontrar el sentido de una serie de prácticas de lo femenino que nos hablan de cómo ella tendría que estar en relación con el hombre generosa dulce compasiva comprensiva tolerante cálida que empiezan digamos a asociarse con lo femenino y es la escuela en el ejercicio de la enseñanza de esas prácticas amorosas puesta digamos en circulación todas estas adjetivaciones la maestra será en todo tiempo un ejemplo fundamental para que ese amor sea digamos comprendido interesante por ejemplo reconocer que ella en tanto amorosa pero sabiendo que se debe enseñar es quien dirija las escuelas cuando lo alcanza o lo logra femeninas pero que se prohíbe que ellas estén dirigiendo instituciones masculinas porque ella en su esencia no comprende el ser digamos de lo masculino y podría equivocar la educación digamos de estos seres entonces en ese ejercicio encontramos que efectivamente hay una relación estrecha en esa educación de las emociones y particularmente del amor con la escuela pero hay también un discurso maravilloso que recojo yo en la última parte de la conferencia y tiene que ver con que hay una concepción de que en las niñas está el germen del mal entonces cuando en las niñas está el germen del mal pero además tengo que hacer de ellas unas mujeres fantásticas amorosas que se espera pues hay un tránsito importante que se le concede a la escuela un lugar con una serie de prácticas para generar en las niñas que se están digamos formando el camino correcto o el direccionamiento de esas pasiones de esa poca voluntad de esa inmoralidad o amoralidad con la que se concibe lo femenino entonces ellas son digamos arrastradas todo el tiempo a prácticas que les muestran la inconveniencia de salirse digamos de las prácticas que se han registrado como pertinentes etcétera etcétera voy a permitir leerles dos o tres notas textuales y con ello cierro un poco para que notemos el tono maravilloso de la época dice por ejemplo en el apartado de la enseñanza del amor en las escuelas colombianas abro comillas ya hemos hablado del nerviosismo con sus formas infinitas de la clorosis y de sus lamentables complicaciones de las dispepsias las gastralgias las úlceras de estómago de la tuberculosis y de infinidad de otras afecciones que agostan las mejores juventudes pero aún en ausencia de cualquiera de estos estados la generalidad de nuestras damas son temperamentos hipersensibles organismos frágiles incapaces de ninguna actividad sostenida y quienes la menor impresión produce una crisis de nervios y el más ligero esfuerzo de un desmayo y si es que llega para ellas la ocasión de cumplir la más trascendental de sus misiones cual es la de ser madres que puede esperarse de seres que han sido formados en medio de todas las delicadezas la debilidad y la insuficiencia solamente ay me perdió Dice, en relación con las niñas, cuando vayamos con las niñas a paseo, haremos que se fije en la hermosura de los campos, en la belleza que tiene un horizonte en el cual se unen a lo lejos el cielo y la tierra, en las formas diversas de los árboles, que no se sabe si tienen más gracia y elegancia cuando se nos presentan cubiertos con las primeras hojas de la primavera, o cuando ostentan su variedad de arquitectura, dibujando sus ramas desnudas sobre el fondo triste de un cielo de invierno, en el perfil de la montaña que limita por un lado el paisaje, en las flores, en los pájaros, etc. Los cuentos y las poesías cortitas que tengan un argumento o idea bella y al alcance de las niñas son también un excelente medio de la educación de la fantasía. Entonces, lo que quiero mostrarles es cómo construimos a través de un lenguaje florido, de una adjetivación, digamos, toda centrada en la dulzura, en la entrega, en la bondad, digamos, un elemento que constituye, digamos, lo femenino y enmarca la transmisión, digamos, y la educación de unas formas, digamos, del sujeto que se define amoroso, particularmente en la escuela, en la primera mitad del siglo XXI. Muchas gracias.